Y este indignante hecho se hizo viral, pero para generar conciencia sobre este tipo de prácticas. Flamingo, una paloma teñida de rosa para una fiesta de revelación de género, murió después de ser rescatada por el Fondo de Aves Silvestres en Manhattan. La práctica fue condenada en las redes sociales. La paloma presentaba signos de desnutrición y estaba muy débil, además del tinte. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, murió debido a las toxinas del tinte que inhaló.